Un feliz jueves 28 de enero de 2021 en una jornada en la que vamos a recibir datos interesantes, datos del pasado y datos que nos hablan del presente, la lectura del cuarto trimestre del año de lo que es el crecimiento económico estadounidense, lo que son las solicitudes de subsidio por desempleo, el mercado laboral que es la preocupación también de las autoridades en la era Biden y del Banco Central. El día de ayer tuvimos una reunión que concluye la de la Reserva Federal, la primera reunión del año, por cierto, pero estas no son las noticias que están acaparando la atención del mundo. Hay una palabra que está acaparando la atención del mundo y es GameStop y GameStop representando a otras tantísimas compañías que están acaparando la atención del mundo, pero en los mercados financieros. GameStop, la empresa de desarrollo de videojuegos que, bueno, haciendo las cuentas mil setecientos por ciento arriba en lo que va del año, del año, el precio de su acción. ¿Qué hizo? ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de esto porque es un tema un poquito sofisticado, complejo y lo vamos a desmenuzar con la ayuda ni más ni menos que de Alberto Bernal, estratega en jefe de mercados emergentes de la firma XP Investments. Saludos hasta Miami. ¿Cómo estás? Hola, Gabi. Feliz año para ti. Muchas gracias por tenerme en tu programa y, bueno, que el 2021 sea un mejor año. Igualmente para ti y los tuyos. Mi querido Alberto, ¿cómo empezamos a decirle a la gente lo impresionante de la subida en las acciones de empresas a la par que GameStop, pero GameStop en particular? Pues mira, yo creo que aquí hay dos temas que tenemos que hablar, tenemos que especificar para que la audiencia entienda muy bien qué es lo que está pasando. Primero que todo, sí tenemos una situación muy específica en este momento en el mundo de un nivel de liquidez extremadamente alto. Déjame darte un par de datos porque creo que es muy importante. En este instante hay más o menos 4.3 billones, trillones en Estados Unidos, 4.3 trillones de dólares en recursos que tienen las personas, los agentes, las empresas, básicamente haciendo nada. Es lo que se llama el Money Market Funds, que es lo mismo que tener una cuenta de cheques donde tú metes tu dinero, no te recibe ninguna clase de recurso, de dividendo y lo tienes ahí, pues digamos, en una forma por si acaso lo vas a necesitar. Pero ese nivel de dinero no lo habíamos visto nunca. Es demasiado el dinero que hay ahí en ese sentido. Y segundo, hay otro tema también muy importante, es como muchos oyentes sabrán y televidentes sabrán, hay una cantidad de bonos gubernamentales a nivel global que rinden tasa negativa. Mejor dicho, tú compras un bono de Alemania en este momento y te paga una tasa de interés negativa. Cuando yo fui a la universidad, Gaby, y me hubieran, si a mí me hubieran dicho hace 20 años cuando estaba en la universidad, Alberto, vas a ver los bonos de Alemania rindiendo tasa de interés negativa. Yo decía, hombre, no tiene ninguna lógica. ¿Cómo vas a tener un bono que te rinda una tasa de interés negativa? Eso es de esquizofrénicos. ¿Quién va a comprar eso? Pues la gente lo compra, las instituciones los compran. Entonces, si tú sumas los dos, tienes mal contado 20, 21 billones, trillones en Estados Unidos de dólares haciendo nada. Y eso es el tamaño de la economía de Estados Unidos en liquidez haciendo absolutamente nada. Entonces, eso es una parte importante de la ecuación. Y la segunda ecuación, Gaby, se llama la democratización de la participación accionaria en los mercados desarrollados y específicamente en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, una versión más joven y más inteligente y más bonita de Alberto Bernal, que tiene 25 años, está en este momento con unas chanclas y un hoodie, con eso que le gusta ponerse a los jovencitos hoy en día, así haga 100 grados de temperatura, haciendo trading desde su sala, viendo Netflix al mismo tiempo. Entonces, esas personas están también cambiando el mundo, haciendo un trading bastante sofisticado, que se llama en la jerga de Wall Street, se llama el famoso momentum trading, que es que tú comienzas, digamos, hay una inercia de los precios de las acciones y cuando tú le metes más fuerza a esa inercia, pues aceleras los movimientos. Muy bien, y aquí, ya que estamos hablando de los jóvenes en chanclas, Alberto, pues también tenemos que decir que aquí hay otro actor, y el actor indispensable para poner en el cuadro a esta persona en chanclas, es decir, comparar al trajeado, Alberto Bernal, con el no trajeado, que está viendo Netflix, etcétera, pues hay que incluir las redes sociales, y en este caso, los foros que aparecen en Reddit, y Reddit es el otro protagonista, por estos días cuando hablamos de la subida, ya es que no se dice subida, de la manera en la que se han disparado, casi de forma irrazonable, irracional, los precios de estas acciones. Reddit y los foros de las redes sociales también son protagonistas. Claro que sí, y digamos porque es que estas redes sociales te dan la opción de generar esa masa crítica, en la cual todos los jovencitos están leyendo los mismos posts, y entonces este dice tal, y dice tal, y dice yo veo tal opción acá, y mire cómo se está moviendo la opción de GameStop para finales de agosto, BDAS, las diferencias de los precios, yo le voy a entrar acá, yo le voy a entrar acá, etcétera, y no es mucho dinero el que está moviendo esto, Gaby, o sea, no es que sean 100 millones de dólares en una transacción, sino son 10 mil dólares, 15 mil dólares, 5 mil dólares, pero cuando tú le metes la masa crítica a eso, pues genera unos movimientos muy importantes dentro de los precios, pero como dices tú, aquí hay un componente muy importante que es estructural, que es la posibilidad que te dan las redes sociales y estos foros de incluir a todas estas personas que a propósito son muy sofisticados, Gaby, esto es muy importante porque muchas personas dicen, ah, esto es una manada de niñitos que no saben lo que están haciendo, ojo, ojo, si tú lees los documentarios son gente muy sofisticada, que está haciendo un trabajo juicioso, está haciendo modelos, está haciendo, está haciendo, digamos, todas estas cosas que hacemos los bancos o hacen los hedge funds, y pues entonces, digamos que están en ese sentido democratizando el trading, y como decían esta mañana en CNBC, en CNBC tenían un encabezado esta mañana que decían, los sweats versus the suits, entonces los suits es Alberto Bernal que se sigue poniendo un traje, y los sweats son los jovencitos pues que jamás se van a comprar un traje, ¿no? Y que estamos hablando, simplemente como dice Alberto, del cambio de época, dos preguntas me surgen, pero quiero incorporar la primera que es para ir en orden con esta conversación, y es ahora el tema de los hedge funds, estos fondos de cobertura, que también en este momento tienes a los suits, al retail investor, el inversionista minorista, no al institucional, que es el protagonista, uno de los personajes de esta historia, y luego tienes los fondos de inversión de cobertura, que típicamente, pues tú lo sabes, en algunas transacciones, pues hacen dinero con la creencia o apostando a que el precio de una acción baje, y entonces ahora de lo que también se está hablando es de esta puja entre quienes están subiendo los precios de estas acciones, versus las pérdidas que le pueden estar generando a estos hedge funds, ¿qué les ha representado a estos fondos de inversión de cobertura lo que está pasando en este lado? Pues muy complicado para muchos fondos, ¿no? Ahora, hay unos, es importante también entender esto, hay hedge funds de todas clases, hay hedge funds de momentum trading que hacen básicamente lo mismo que está haciendo el retail investor en este momento, y eso le está yendo muy bien, porque también están metidos en estas historias, y hay hedge funds que hacen, digamos, basados en, o sea, unos hedge funds que tienen un mandato específico de buscar oportunidades para irse corto. Gaby, ¿qué quiere decir irse corto? Irse corto quiere decir que tú miras una acción y dices, en mi opinión, digamos, Alberto Bernal, digamos, que es el hedge fund manager de un fondo que tiene el mandato de irse corto. Entonces, yo diría, digamos, y eso es lo que han hecho muchos fondos, dicen AMC, por ejemplo, la compañía de teatros. Entonces, con la pandemia, obviamente, la gente ha dejado de ir a cine. Entonces, pues, imagínate la situación económica tan complicada que tienen los teatros AMC. Entonces, el hedge fund diría, como la pandemia va a seguir por unos meses más, entonces hacen los cálculos, dice, esta compañía no tiene suficiente cash para sobrevivir, por lo tanto, eventualmente va a entrar en bancarrota. Y entonces, se va corto esa acción. Y eso, digamos, es la posición, digamos que ese fondo hizo un ejercicio juicioso, es decir, con la pandemia es muy probable que AMC tenga que reestructurar sus obligaciones, y por lo tanto, implica que la acción tiene que caer. Entonces, genera una posición corta en esa acción. Y de pronto llegan los momentum traders y dices, no, porque la vacuna va a estar más rápido, o porque la pandemia se va a ir antes, y porque la gente quiere volver a cine, etc. Entonces, vienes y comienzas a ir en contra de esa posición en corto, y te obliga a ti, al fondo, a cerrar tu posición en corto. Pero ahí es lo que se llama el famoso short squeeze, que es que como no haya, como todos estos jovencitos tienen las acciones, y las tienen en sus portafolios, entonces ya no tienes con qué cerrar tu posición corta, y comienzas a tener que comprar, digamos, en forma desesperada, esa acción en el mercado, y eso es lo que genera semejantes movimientos tan altos en esas acciones. Entonces, unos ganan, otros pierden. Pero, Gaby, yo te digo una cosa. O sea, yo soy libertario, entonces yo no soy de esos que dicen, no, esto tiene que llegar al gobierno, pues, a controlar esto, porque pobrecitos están perdiendo mucho dinero. No, no, no. Si tú juegas en este, si tú estás metido en este mercado, tú tienes que entender que puedes perder o puedes ganar. Yo estoy totalmente a favor de todas las regulaciones que protegen a la gente que no sabe lo que está haciendo. O sea, para que no se metan en esto. Pero un hedge fund es un profesional. Exacto, exacto. Y aún así, la pregunta que yo te hago, siguiendo, se me están quedando varias preguntas, pero es que lo estás explicando tan coherentemente que no te quiero desviar con mis preguntas de cómo lo estás armando, porque esto es importantísimo entenderlo. Yo decía ayer, para hacerlo rápido en televisión, que estas acciones están disparadas sin que se respalde, sin que ese precio esté respaldado por negocios futuros, por ganancias, etcétera. Ya no sé si preguntarte lo que normalmente por años preguntábamos, lo que es el coeficiente precio-ganancias de compañías como estas versus la valoración que hoy ya han alcanzado cortesía de estos jóvenes, y pues ahora también de este short squeeze, ¿no? De los hedge funds que están buscando este squeeze. ¿Vale la pena que lo menciones? ¿Qué gráfico, qué estadística que me compartías hace unas horas en preparación a esta conversación? ¿Te parece relevante para que la gente entienda? Esto no está respaldado por el negocio de las empresas. Normalmente los inversionistas, que son incluso conservadores, están muy atentos a entender cuánto una opción está muy cara en relación con el precio coeficiente, perdón, el coeficiente precio-ganancia, y cuánto todavía hay oportunidad de compra. Mira, esa es la primera pregunta que te hago, y acomodando lo que acabas de decir a la siguiente pregunta es, ¿aquí alguien va a salir raspado? ¿Será cuando vuelva a caer el precio de la acción y caiga la realidad? ¿Cuál es la realidad? Porque estamos evolucionando, y faltaba el disruption de esta parte del mundo de las inversiones, y con esa democratización, o cuidado, nadie debería estar saliendo raspado porque la situación no va a cambiar, la FED no va a subir las tasas de interés, el dinero va a seguir tan barato que esto va a ser una alberca, un océano de inversionistas retail. Te hice dos preguntas que, bueno, espero que podamos combinar, pero te dejo, Alberto. Claro, mira, muy importante. Primero que todo, no hay posibilidad de hacer el ajuste, digamos, en el caso de AMC, no puedes hacer la relación precio-ganancia porque no hay ganancia, si hay pérdida. Entonces, eso ya, esa parte no puedes hacer ninguna clase de ejercicio al respecto. Entonces, lo que tú, si tú entras en esta acción, digamos, la gente que está entrando en la acción, dice, la empresa va a tener la capacidad de sobrevivir y la gente va a volver eventualmente a los cines y, por lo tanto, va a haber una recuperación suficientemente rápida para mejorar esto. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante, que tú estás haciendo una apuesta a futuro. Entonces, las personas que compran esta acción están haciendo una apuesta, no 2021, no 2022, sino muy segura, 2023, 2024, 2025. O sea, que dices, esta empresa va a sobrevivir porque la gente quiere volver a la normalidad y eso es una, digamos, es una tesis válida. A mí me parece extremadamente especulativo participar en esto, en esta específica, en estas acciones específicamente. GameStop, digamos, es, digamos, la tesis de muchos es esta empresa por cómo cambió el mundo y cómo ha cambiado y cómo hay necesidad, digamos, de las personas de, al cambiar con la pandemia que utilizan más los videojuegos y todas estas cosas y va a haber, digamos, unos modelos de negocio más eficientes para distribuir todos los productos que puede haber en el futuro. Entonces, digamos, la apuesta de estas personas es GameStop va a ser el medio más eficiente para hacer estas ventas de estos videojuegos en el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es, pero tú fíjate que lo que estoy haciendo, todo esto es una tesis a futuro. O sea, tú estás haciendo una apuesta a futuro que no es tan diferente y esto, por ejemplo, lo decía ayer, se me va el nombre de esta persona, un americano que es de ascendencia, de la India y tiene una empresa que se llama Social Investing, una cosa así, que es muy importante, se ha vuelto muy importante dentro del mercado y él dice, esto no es tan diferente a un Tesla. Dice, por ejemplo, porque la gente, antes de Tesla decía, Tesla es un especulativo, esto no va a funcionar, etcétera, y Tesla funcionó. Pero así como funcionó, también hubiese, también no funcionaba. Entonces, todo en finanzas tiene un componente muy importante de riesgo-beneficio que todos nosotros tenemos que tener muy en claro porque así como nos puede ir muy bien, nos puede ir muy mal. Eso es muy importante decir. Pero entonces, para finalizar la respuesta, Gaby, todo esto es una apuesta a futuro porque no existe posibilidad alguna de defender una valoración como las que estamos viendo en este momento con modelos estadísticos, matemáticos normales que son los que utilizamos la mayoría de nosotros. necesito. Me quedé, este es el principio de algo que va a continuar y te lo pregunto porque dos cosas me llamaron la atención y se la vamos a preguntar al fan de Jerome Powell. Ayer le hacían pregunta en relación con cuánto el dinero barato y la fe tenían que ver o tenían juego en esto que estamos viendo ocurrir y él decía que no. Pero lo descartó en su respuesta tan rápido que no estoy segura que lo haya querido tocar y que esa es más bien la razón por la que quiso mejor decir no y no decir más. Esa es una. La otra que ya hemos visto se le preguntó a Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca ayer, si están atentos a esto que está pasando y dice Janet Yellen y el equipo económico, Janet Yellen, ex banquera central y el equipo económico están pendientes de esto. Yo no estoy diciendo si esto es ilegal o no, aunque mucha gente se preguntará hoy día si esto ya bórden lo ilegal, pero lo que también vimos y por último para que me contestes que la pregunta es en función de si esto es ilegal o no, si esto es el principio de algo más permanente en el mundo de las inversiones. También está Janet Yellen, está Jerome Powell diciendo esto exactamente y nosotros no sabemos, Alberto Bernal, qué le pone freno. La Comisión del Mercado de Valores le pone freno. Ya hay bancos de inversión que están instruyendo a su personal a no dar opinión alguna sobre el caso de GameStop. Es decir, no te metas, no recomiendes porque esto es peligrosísimo para un inversionista dentro de nuestra cartera de clientes. Ya para que surjan estas, digamos, guidance, estos parámetros que ahora deben seguir los expertos que recomiendan inversiones, pues te dice algo, ¿no? Sí, mira Gaby, ahora, creo que son un par de acciones, esto no es el mercado en general, o sea, tú, el resto de las acciones tú puedes hacer unos análisis mucho más juiciosos, Microsoft, Apple, etcétera, son otras historias, estas son muy específicas. Mira, en cuanto a, me parece muy importante lo que nombraste de Powell. Powell, yo creo que Powell tenía que responder ayer como respondió, porque no hay otra respuesta diferente. Si él llega a decir, bueno, sí, de golpe, tengo algo que ver, compromete completamente su mandato que sigue siendo. El mandato de Jerome Powell es inflación estable y maximización del crecimiento. En una situación como la pandemia, Estados Unidos, desde el punto de vista de Banco Central, no tiene opción diferente a hacer la política monetaria que está haciendo, porque la alternativa a la política monetaria que está haciendo en este momento es subir tasas de interés o reducir liquidez. Y al hacer eso, tú le das, digamos, como dicen los norteamericanos, un double whammy a las personas que están sufriendo tanto, porque en Estados Unidos hay seis millones de familias que están en una situación muy complicada, Gaby, de pasar hambre, literal. Entonces, subir tasas de interés, lo único que generaría es que estas personas que están pasándola tan mal por culpa de la pandemia, la pasen peor. Entonces, Powell tenía que básicamente ignorar esa pregunta porque no tenía cómo contestarla. Ahora, desde el punto de vista de la regulación, otra vez, Gaby, yo soy libertario, entonces yo siempre soy muy reacio a permitir que los burócratas traten de ir en contra de las innovaciones del sector privado, que el sector privado va muchísimo más rápido que el gobierno, pero otra vez, veo las razones por las cuales seguramente van a pasar cosas ahí. ¿Qué pronóstico yo que podría pasar? Cosas como, por ejemplo, poner unas obligaciones más fuertes en términos de que los fondos que estén haciendo posiciones cortas en las diferentes acciones hagan un disclosure de lo que están haciendo más específico y más frecuente, muy importante, primera cosa. Y segunda cosa, que las plataformas que le permiten a los inversionistas de retail a participar en estas acciones, Robinhood, etcétera, que tengan unos estándares mucho más altos en obligar a que las personas que están haciendo estas transacciones que son muy inteligentes, demuestren, ya sea a través de, no sé, un test sobre la matemática de opciones antes de que les dé estas plataformas las opciones, la posibilidad de transaccionar en opciones. Mejor dicho, cuando tú abres una cuenta en cualquier sistema, Meritrade, E-Trade, Robinhood, etcétera, una de las cosas que te pregunto, usted es un inversionista profesional, no es profesional, etcétera, y mucha gente puede decir, sí, yo soy un inversionista profesional. Entonces, si contestas eso, tienes que demostrar, ya sea a través de un test que te hacen online, etcétera, que tú efectivamente entiendes lo que estás haciendo. Creo que si esas cosas se hacen más sencillas, podrías disminuir un poco los riesgos sistémicos de esto. Porque otra vez, aquí lo único relevante, Gaby, es que no haya riesgo sistémico. A mí no me importa si pierde este fondo, dinero por haber hecho una transacción o no. Otra vez, como decimos en Wall Street, World Big Boys here. Ya el que aquí no venga a llorar pues porque perdiste dinero. Ya estamos grandes, ya crecimos. Ya estamos grandes. Si vas a jugar fútbol americano y te van a dar golpes, pues estás dispuesto. Pero no que venga papá gobierno a protegerme porque perdí dinero. No, no, no. Aquí no, esto es, Wall Street es, en cierta forma, la meca del libertarismo y del libre capitalismo y a veces se pierde y a veces se gana. Entonces, no queremos que el gobierno venga pues a decidir quién gana y quién pierde. Eso es muy importante. Qué sabrosa entrevista para amanecer y para transcurrir nuestro día. Así que miren GameStop y con todo lo que acaba de describir Alberto Bernal, tengan la perspectiva de entender lo que está pasando porque aquí ha quedado clarísimo exactamente hasta los, el momentum trading, el short squeeze y todo lo que ya dijo Alberto. Gracias. Siempre agradecidos porque nos das explicaciones bastante específicas, concretas, para entender los fenómenos del mercado bursátil. Alberto, un abrazo. Muchas gracias Gaby y gracias por también tu programa y qué placer verte y que saludos a todos y que este sea un mejor año que el 2020.